Sí, señor presidente, se encuentran todas las partes presentes. Bien, se va a proceder a la lectura de la parte resolutiva. Y como se va a postergar la lectura de los fundamentos de la sentencia, aun cuando no está previsto procesalmente, el tribunal luego de ello, en una breve síntesis, les va a hacer saber cuáles han sido las razones para llegar a ese pronunciamiento. Bien, señora secretaria, proceda a la lectura. ¿Puede cerrar la puerta, por favor? Bueno. Por unanimidad, el tribunal resuelve. Punto primero. No hacer lugar al planteo de nulidad y exclusión probatoria de las actas judiciales de declaración como imputado de Gonzalo José Gómez de fojas 2.113 a 2.115 y su ampliación de fojas 2.136 de la presente causa. Punto segundo. Absolver a María Jesús Rivero, Víctor Ángel Rivero, Daniela Natalia Milgen y Andrés Alejandro González, de las condiciones personales sobrantes en autos por el delito que vienen imputados. Punto tercero. Absolver a Domingo Pascual Andrada de las condiciones personales sobrantes en autos por el delito que viene imputado. Punto cuarto. Absolver a Humberto Juan de Robertis, José Fernando Gómez, María Azucena Márquez, Lidia Irma Medina, Mariana Natalia Bustos, Carlos Alberto Luna, Cintia Paola Gaitán y Gonzalo José Gómez. ¡Gonzalo! 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 Vuelvo a leer ese punto, señor presidente. Punto cuarto. Absolver a Humberto Juan de Robertis, José Fernando Gómez, María Azucena Márquez, Lidia Irma Medina, Mariana Natalia Bustos, Carlos Alberto Luna, Cintia Paola Gaitán y Gonzalo José Gómez de las condiciones personales sobrantes en autos por el delito que vienen imputados. Punto quinto. No hacer lugar a la demanda formulada por la acción civil conforme lo considerado. Punto sexto. Remitir las piezas procesales pertinentes de la presente sentencia a los fines de la correspondiente de la correspondiente investigación de las eventuales conductas criminosas por parte de Daniela Natalia Milgen y Andrés Alejandro González a la Fiscalía de Instrucción en operar correspondiente conforme se consideró. Punto séptimo. Remitir las piezas procesales pertinentes de la presente sentencia a los fines de la correspondiente investigación de las eventuales conductas criminosas por parte de Lidia Irma Medina, José Fernando Gómez, Gonzalo José Gómez, Mariana Natalia Bustos, Carlos Alberto Luna, Cintia Paola Gaitán, María Azucena Márquez y Domingo Pascual Andrada al juzgado de instrucción en lo criminal y correccional número 3 de la Ciudad de La Rioja conforme lo considerado. Punto octavo. Costas por el orden causado, artículos 558, 559, 560, concordantes y subsiguientes del Código Procesal Penal de Tucumán. Punto noveno. Regulación de honorarios para su oportunidad de acuerdo a lo considerado. Punto diez. Fíjase para el día 18 del corriente mes y año a horas 10 para la lectura integral del presente fallo, quedando en este acto las partes debidamente notificadas. Hágase saber y protocolícese ante mí. ¡Hijo de nunca!